En 2014 se estrenó una serie de comedia en HBO llamada Silicon Valley, la cual sigue la vida de seis jóvenes que crean una startup en aquel valle de California que incuba algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. El 23 de abril se estrena la cuarta temporada de esta serie y en este video les diré por qué vale la pena que se pongan al corriente para ver esta gran serie de comedia que definitivamente es una de mis favoritas de los últimos años. Cinco razones para ver Silicon Valley. Número uno, porque es una serie auténticamente nerd. Silicon Valley refleja lo que es realmente ser un nerd en la actualidad. Estos son personajes auténticos que nos presentan los matices de lo que implica ser un nerd o geek apasionado de un tema actualmente y no los estereotipos que usualmente nos presentan las series, estereotipos que más bien se rían de los nerds y no con ellos. Esta serie demuestra que está bien ser un geek, nerdo, como quieran llamarle. Aquí no tenemos ese típico retrato de el geek antisocial, marginado, que no tiene amigos y que no sabe cómo hablar con una mujer. Así que esta serie invita a dejar atrás esos viejos clichés. Número dos, su creador Mike Judge. Mike Judge es el creador de esta serie y desde los 90 seguramente has ubicado su trabajo con series como BBC and Butthead, King of the Hill o con películas como Office Space, entre muchas otras. Y de hecho estas tres que les mencioné tienen la misma esencia que Silicon Valley, ya que Mike Judge rescata la cotidianeidad de las cosas y todas las circunstancias de vida de estos personajes. Tal vez sean solo dos adolescentes viendo la televisión, un padre de familia en los suburbios, empleados de una oficina o nerds creando una startup. El punto es que Mike Judge rescata esas cosas que podrían parecer simples, comunes y corrientes y las hace muy especiales. Número tres, porque refleja todo el mundo de las startups. Cada que alguien menciona Silicon Valley, uno inmediatamente piensa en ese interesante mundo tecnológico en donde algunas de las apps más importantes del mundo tienen su base. Un lugar lleno de mentes brillantes e individuos innovadores y peculiares como Steve Jobs, por ejemplo. Pero el Silicon Valley actual ya no es como ese Silicon Valley de los 90 que veíamos en películas como Pirates of Silicon Valley representando la vida de Steve Jobs y Bill Gates. Y en esta serie vemos el Silicon Valley contemporáneo. El mundo de las startups y las empresas tecnológicas no es tan perfecto como nos imaginamos. Aquí nos presentan la gran austeridad en la que viven muchos jóvenes emprendedores que están desarrollando proyectos, la enorme competitividad que existe en este lugar en donde casi todos tratan de hundirte o de sacar las cosas antes que tú para sobresalir, o incluso la gran cantidad de oportunistas y fraudes que hay y que solamente quieren invertir dinero para reclamar un porcentaje. Además, al ir de la mano de estos personajes, vemos el arduo camino que hay que recorrer para que una startup sea exitosa y se convierta en una de las apps más importantes. Y también algunos de los absurdos procesos que se viven en las empresas actualmente, como el que acabe siendo despedido de tu propia empresa. Bueno, supongo que sí hay algo de Steve Jobs en esta serie. Silicon Valley es una parodia del Silicon Valley real, presentándonos a grandes marcas de la actualidad como Google, y que aquí se llame Juli, por ejemplo. Así que es muy gracioso ver cómo representan esto y cómo se burlan de ello a la vez. De hecho, se burlan mucho de todo este concepto del Corporate Rock, en donde tratan de hacer todo nuevo, divertido y diferente para que no se sienta corporativo y formal. Pero acaba siendo súper absurdo. Por ejemplo, las juntas en bicicleta, las horas de juego en la oficina y todo tipo de actividades que hay dentro de muchas oficinas para millennials. En cuanto a todo el código y términos de informática, la serie es lo más real posible debido a que contrataron a consultores técnicos para ayudar en cuanto a temas técnicos y matemáticos se refiere. Número 4. Su sentido del humor. Si alguna vez viste BB's and Butthead, sabrás el tipo de humor que tiene Mike Judge, el cual es muy irreverente, burdo, directo, pero también muy sofisticado. Puede tener humor negro, ácido, inteligente, pero a la vez también bromas simples que dan gracia solo por la repetición. En lo personal, no puedo escuchar a TJ Miller decir aviato sin reírme. Mai, aviato. Pero cuando digo que su humor es inteligente, lo digo en serio. Tanto que al final de la primera temporada hay un chiste muy elaborado sobre hacer ecuaciones para calcular... Mejor véanlo ustedes. Vamos a ganar, incluso si tengo que ir a la auditoria y personalmente acelerar a cada persona en la audiencia. Es minimizar tiempo, que es 800 chicos multiplicados por tiempo acelerado, dividido por 4 dicks a cada vez. Y sí, los consultores técnicos que les mencioné anteriormente tuvieron que calcular eso en verdad. Y número 5, los grandes comediantes que conforman su elenco. El elenco de esta serie es increíble porque cada uno de estos actores en la vida real son grandes comediantes que cada uno por separado son súper talentosos. Por ejemplo, a TJ Miller deben de ubicarlo por Deadpool, entre muchas otras películas. A Martin Starr por la serie Freaks and Geeks. A Josh Brenner por The Big Bang Theory. A Zach Woods por The Office. A Kumail Nanjiani por la serie Portlandia. Probablemente el de la carrera menos destacada es el brillante protagonista de esta serie, Thomas Middleditch. Quien ha tenido breves apariciones en varias series y películas. Pero es hasta Silicon Valley donde realmente ha brillado. Y de hecho ya ha sido nominado, por ejemplo, el año pasado para Mejor Actor de Comedia en los Emmy. En fin, estas son mis 5 razones para ver Silicon Valley. Si ustedes son fans de la serie, díganme en los comentarios. Si quieres más nerdes, suscríbete a este canal y recuerda, para qué ser un nerd, si puedes ser un extraordinar. Adiós. Mua. 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 Gracias por ver el video.